Después de tanto tiempo volvemos a encontrarnos tan solo a la distancia Me supo hablar de ti cada día, cada noche, ansioso yo esperaba A que tu regresaras, ya lo ves, no fue así El tiempo fue pasando y con él tu recuerdo También se me fue hiriendo la ilusión de tu amor Muchas veces en silencio yo lloré tu partida Porque tu despedida me causó un gran dolor Gracias por ver el video